Bueno, lejos, profundo, lejísimo el batazo de Rivero y la bola, cruzó la frontera, largo batazo de Carlos Rivero, honró Maltín Polar, un batazo con energía y con sabor, un batazo Maltín Polar. Tres más para Cardenales, que voltea el juego, y ahora está derrotando a las Águilas del Zulia, cuatro carreras por dos cuando sale Marcos Dabalillo rumbo al Montículo. A punta de fuerza a los Cardenales del Ara, le han dado la vuelta al marcador cuadrangular de Indemaro para despontar y ahora este estacazo de tres carreras de Carlos Rivero, lo que hablábamos, ponerse por debajo de la cuenta, es sumamente peligroso y más un batizador... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.